Hola amigos y amigas del canal mundomotero.com, soy David Palacios y esta vez probamos la Mit GT Max de 125. Como siempre, después de la intro os cuento mis impresiones. Mit refuerza su gama de 125 con este imponente scooter GT que destaca por su diseño, confort y equipamiento. Se desciende muy bien dentro de este segmento por un precio súper competitivo y intenta seducir al público con el carnet B de coche que intenta también huir de los atascos. Estamos ante un maxi scooter destinado a las personas que buscan fundamentalmente la comodidad que un GT puede proporcionar gracias a su gran carrocería. El diseño de este scooter está en la línea con el de sus rivales. Alrededor de las ópticas delanteras hay unos LED que dibujan un aspa inconfundible, ofreciendo una visibilidad muy destacable. El propulsor de este nuevo Mit 125 GT Max es un motor monocilíndrico refrigerado por agua que la potencia alcanza los 11 caballos a 8000 revoluciones. Un par de 10,3 Nm a 6500 revoluciones. Esto le va a capacitar moverse con bastante soltura tanto en el corazón de la ciudad como por sus alrededores. Entre rotondas y curvas responde bastante bien. La altura libre al suelo hace casi imposible rozar con el escape o con la carrocería. La elección de las llantas de 14 pulgadas delante y 13 detrás apuesta también por la agilidad de movimientos que es muy necesaria en el uso urbano. En el apartado de los frenos el Mit 125 GT Max recurre a un eficaz sistema combinado que garantiza una retención segura. Las manetas son regulables para adaptarse sin problema a cualquier tipo de persona. El diseño como el equipamiento son otro de los rasgos más atractivos de este 125 GT Max. Entre la dotación de serie me llama especialmente la atención su equipo de audio, compuesto por cuatro altavoces y un display que se encuentra bajo el manillar, desde el que podemos seleccionar la emisora de radio deseada o establecer una conexión con nuestro smartphone para escuchar nuestra música favorita. El confort está garantizado con un asiento de grandes dimensiones. Su respaldo está incluido en el equipamiento de serie. La altura al suelo es de 805 milímetros, lo que va a facilitar las cosas a las personas de cualquier estatura. También ofrece un amplio puesto a la persona que va detrás y dispone de unas útiles agarraderas para fijar bien su posición. Hasta aquí ha llegado la prueba de la GT Max 125. Si quieres consultar más datos puedes hacerlo en nuestra web mundomotero.com. Te agradezco un like en el vídeo y como siempre nos vemos en la carretera y mucho gas. Más información sobre la gestión de la GT Max 125. ¡Gracias! Más información sobre el canal de la GT Max 121. ¡Gracias! Gracias por ver el video.